Amigos bienvenidos a este previo de la serie en contra de Leones de Yucatán Fernando Martín Sánchez en compañía de Apolo Vélez Los Melenudos visitando el Francisco Imadero Después de que Saraperos le gana la serie a los Tigres de Quintana Roo El Sarape estará buscando una semana positiva a Apolo Ante un equipo que le dio mucho problema a Saraperos allá en Yucatán Hay cuentas pendientes Fernando en esta serie Porque los Leones barrieron a Saraperos en su propia casa Con dos juegos muy cerrados que pudieron estar de cualquier lado Pero un primero de la serie que prácticamente desapareció Al equipo del Sarape con un muy holgado marcador Yucatán llega como el segundo mejor picheo en Liga Mexicana Y van a presentar a sus dos mejores cartas Joan Ernegrín que fue el pitcher del año en la campaña anterior en Liga Mexicana Y también José Samayoa que hasta el momento es líder en victorias del circuito veranero Sin embargo va para el domingo cuando Saraperos saca a Frankie de la Cruz De lo mejor que ha habido en el picheo del Sarape en este año Muy sostenido, buena cantidad de victorias Y además comprobando que el equipo del Sarape en las últimas semanas Parece que su picheo ha alcanzado el mejor momento de la temporada Pero eso con Yucatán nunca se sabe El manager de los Leones Willy Romero Tiene una ofensiva que está comandada por Enrique Álvarez Además también la madera de Jesús el Cacao Valdés Esteban Quiroz, Leo Eras, JJ Aguilar En fin, será una serie muy interesante aquí en el Francisco de Madero Los invitamos para que nos acompañen El play ball para el primero de la serie 7.30, sábado y domingo a las 6 se estará jugando Ya lo saben, los esperamos en la próxima previa Por nuestra parte ha sido todo ¡Gracias!